Bueno, aquí estamos para comunicarnos con ustedes, para ver cómo en estos tiempos tan especiales colaboramos para que la vida, la felicidad de la gente sea cada vez mayor. Aprovechamos a preguntar entonces, ¿qué actividad se viene? Bueno, acá nuestra representante y nuestra vocera Valeria les va a comunicar lo poquito, pero con mucho amor y con mucho compromiso por los demás queremos realizar. Lo importante es que cada uno hagamos algo para salir más solidarios, más hermanos de esta situación que nos está presentando el coronavirus. Hola Valeria, muchas gracias por este espacio. Sí, hoy es un día especial, como decía el padre, hoy es el día de la Virgen de Fátima, a ella nos encomendamos. Y bueno, la invitación que venimos a acercar tiene que ver con una charla vía virtual, vía MIT, que vamos a estar compartiendo el día sábado a las 15 horas. La charla es sobre bioética. La disertante es María Inés Frank, que es abogada, especialista en Derecho Canónico, es licenciada en Ciencias Políticas, es profesora en la Universidad Católica de Buenos Aires. Es una persona muy avesada, conoce mucho de estos temas y nos va a estar iluminando acerca de qué es la bioética y por qué es importante que nosotros, ya en pleno siglo XXI, manejemos estos temas, los conozcamos y nos podamos comprometer siempre en el servicio a la vida, desde nuestros lugares, desde nuestra identidad. Bueno, profundizar en este tema, qué importante en estos tiempos. Sí, sí, siempre es importante, sobre todo en estos tiempos de tantos avances científicos y tecnológicos, que a veces nos encuentran un poco, no sé si desorientados, pero sí asombrados, ante la maravilla del desarrollo de la ciencia, de la técnica, y dónde está posicionado el ser humano ante todo esto, ¿no? Si es un objeto, si es un sujeto, cómo hacemos para proteger y para cuidar la vida. Nosotros, como Iglesia Cristiana y Católica en particular, estamos siempre comprometidos en la defensa y en el cuidado de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y con todo este espacio rico en colores y matices, el tema de la donación de órganos, de la donación de sangre, de la subrogación de vientres, el aborto, la eutanasia, y entre tantos otros, la inteligencia artificial, un montón de temas que hoy nos comprometen y creo que nos tiene que fortalecer manejar estos temas, tener un criterio propio y también saber qué dice la Iglesia, que desde siempre fue promotora de la vida y del cuidado de la creación. Bueno, ¿cómo hay que hacer para participar? ¿Cuál es la metodología que se emplea? La metodología es una metodología virtual, el encuentro es obviamente gratuito, será el sábado 15 a las 15 horas y aquellas personas interesadas en participar van a necesitar el link para poder estar justamente en este encuentro. Por eso les pedimos que se comuniquen con los integrantes del equipo de Cáritas y si no a través del Face o el Instagram de Cáritas San José Crespo. Cáritas San José Crespo. Padre, ¿usted quiere aprovechar y agregar algo? Bueno, sí, aprovechar para que en estos tiempos tan especiales que algo nos quieren decir y algo nos están pidiendo. Y creo que es tarea de todos preocuparnos de la vida personal, familiar, también de la sociedad, qué tema para que desde la educación, desde nuestra vida cotidiana, podamos realmente vivir con dignidad y también como felicidad. Esto es lo que Dios quiere, que vivamos realmente una vida plena y que no estemos amenazados por tantos virus de distintas maneras que nos atacan y destruyen nuestras vidas. Bueno, sumando a las palabras del Padre, estos son momentos fuertes para todos nosotros, momentos de compromiso, de información y también de formación. Y después el otro paso, comprometernos, involucrarnos. Si queremos un mundo mejor, también es responsabilidad nuestra hacerlo.